Hola, ¿qué tal? Mi nombre es William Macedo. Pedí disculpas nuevamente porque hoy no podremos grabar con los equipos porque asucita un problema muy grande por acá. En el sur del Perú, por donde estoy, hay muchas cosas. Hoy día ya empezó las lluvias, las tempestades. No quiero dejar la oportunidad de dejar pasar y con el móvil trataré de grabar algunas cositas. Gracias, y nada, decirte en esta semana y en esta semana que viene que sea una semana muy bendecida para ti y recordarte estas cosas. ¿Sabes? Así como en nuestra vida, así como en la vida misma hay tormentas fuertes, a veces muy graves, ¿no? Suscitan tormentas graves en la vida y de igual forma sucede en nuestra propia vida. Hay tormentas que a veces vienen de sorpresa, ¿verdad? Tal vez una enfermedad, tal vez una depresión, tal vez un matrimonio roto, o tal vez una separación de una pareja. A veces tormentas graves que ni lo vemos venir, ¿verdad? Pero a veces tener la mente positiva y decir que, saber que todas las cosas para nosotros, para los cristianos, todo obra para bien. Y recordarte siempre el pasado, tómalo como un recurso, como un recurso de aprendizaje. No lo tomes como mal, ¿verdad? De mal en peor, ni te martirices por ello. Sino más bien tómalo como un recurso de aprendizaje y de decir que no lo voy a volver a hacer y tratar de mejorar en todas las cosas que haga, en todos los aspectos de mi vida personal, profesional, en los negocios, en todo. ¿Verdad? Y recordarte que Cristo, que Dios, te ama. Te ama tal y como eres. No importa tu pasado, no importa tu presente, no importa. Para Dios eres y siempre serás su hijo amado. Donde estés, con quien estés, donde te encuentres, en la ciudad que te encuentres, recuerda que Jesús siempre va contigo, ¿verdad? Dios mandó al Espíritu Santo como consolador, así que si te sientes triste, déjame decirte y recórdate que el Espíritu de Dios está contigo, siempre a donde tú vayas. A veces el enemigo trae, ¿no? Esos pensamientos negativos, ¿no? A nuestra vida personal. A veces justamente en esos momentos vienen los pensamientos negativos de decir ¿Por qué? ¿Por qué me suceden estas cosas a mí? Y de verdad a veces suceden esas cosas negativas, ¿verdad? El enemigo es bien astuto, ¿verdad? Y te pone esas reencillas, esos pensamientos negativos, ¿no? Y a veces hasta uno quiere hacer cosas malas, ¿verdad? Pero todo parte de una decisión, ¿no? Es muy importante la toma de decisión en nuestra vida. Y así como te decía, no olvides de estar siempre en relación con Dios. Dios, no, yo la verdad, no quiero decirlo de esta forma, pero es mejor tener una relación con Dios, ¿verdad? No sé si tú tuviste una relación con alguien o con tu pareja o con tu ex, ¿qué sé yo? ¿Verdad? Ese trato, ese mismo trato con Dios, tener intimidad, orar, aclamar, donde estés o con quien estés, sin obstáculo. Sin obstáculo es decir, hoy yo soy pecador y no me puedo acercar por ese aspecto de mí. No, no. Tal y como eres, acércate. De rodillas o como tú, como estés. Pero tengo una relación siempre con Dios. Así que, frente a las tormentas en nuestra propia vida, dame una decisión, una decisión con la cabeza, una mente positiva de decir, todo obra para mí. Esto estoy pasando, pero sé que mañana va a acabar esta situación. Sé que esto no es eterno. Esto no es para siempre, ¿no? Declarar lo positivo para tu vida. Y todo va a estar bien. Señores, todo va a estar bien, ¿no? Mientras estemos con Jesús, todo siempre va a estar bien. No importa, no importa que vengan las tempestades, las tormentas, todo va a estar bien. Te mando un fuerte abrazo a la distancia, que te vaya muy bien en estos días, en esta semana. Que Dios te bendiga mucho, que cuide de tu familia y espero te encuentres muy bien. Saludos.